Bienvenido a Traduversia, el lugar donde te ayudamos a convertirte en un pro de la traducción. Hoy venimos con un nuevo consultorio en el que vamos a hablar de equipamiento informático, dado que nos ha llegado una pregunta sobre este tema. Vamos a ver qué ordenador o qué computadora debería usar un traductor que quiera dedicarse a labores como la maquetación, la edición de vídeo, el subtitulado, etcétera, que requieren el uso de equipos de una potencia bastante elevada o por encima de la media. Así que sin más dilación, vamos con el vídeo. Bueno, pues vamos con la pregunta que nos ha hecho Carla, que nos pregunta lo siguiente. Buenas, estoy comenzando en el mundo de la traducción audiovisual y la maquetación y no he tardado mucho tiempo en darme cuenta de que mi ordenador no está bien equipado para usar los software de subtitulación y maquetación. ¿Cómo podemos saber qué características necesitamos para poder trabajar cómodamente en este mundillo? ¿Alguna sugerencia o recomendación? Muchas gracias. Bueno, gracias a ti Carla por hacernos llegar esta pregunta, que además nos viene muy bien para hablar de equipamiento informático, que es una cuestión sobre la que también nos suelen preguntar mucho. Así que bueno, vamos a ver varias opciones, varios tipos de equipos y por otro lado también vamos a analizar las características que yo creo que son más importantes, porque aunque yo recomiendo ordenadores o computadoras, como decís en Latinoamérica, a la hora de la verdad, pues lo interesante es que vosotros mismos podáis valorar qué ordenador es idóneo en función de las características y demás. Entonces, bueno, tirándome ya de cabeza a la piscina, las principales características que debe tener un ordenador son, por un lado, que tenga una buena tarjeta gráfica, mínimo 2 GB de RAM, aunque idealmente pues para ir un poco sobrados, o si quieres tener ya un equipo con el que tengas de sobra, pues una tarjeta gráfica de 3 o 4 GB de RAM ya sería brutal. ¿Vale? Luego aparte, importante que el ordenador pueda tener como mínimo 8 GB de RAM e idealmente que tenga 16 GB, ¿vale? Si puede tener más, pues es mejor. Luego también aparte, muy importante que tengamos un procesador muy potente, un i5 podría estar ya muy bien, aunque idealmente yo recomendaría que pillárais un i7 a ser posible el más potente, porque el procesador también suele ser importante a la hora de trabajar con este tipo de programa. ¿Qué más? Pues adicionalmente sería muy interesante tener un disco duro SSD, dado que los discos duros SSD son mucho más rápidos que los discos duros tradicionales. Entonces, idealmente ese ordenador que compres debe tener, por un lado, un disco duro SSD, que es en donde vas a instalar el sistema operativo y los programas que vayas a utilizar, y luego el otro disco duro seguramente lo vas a acabar usando para guardar tus proyectos. Una vez hayas terminado de trabajar, pues los vas almacenando ahí. Eso te va a permitir tener una respuesta mucho más rápida y una interacción mucho más rápida con el ordenador, que no se va a ralentizar tanto al ejecutar varios programas a la vez, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, es muy interesante tener ese disco duro SSD, si bien es cierto que también encarece bastante el presupuesto, ¿vale? Bien, bueno, pues esas serían a grandes rasgos, esas serían a grandes rasgos las características del ordenador en sí. Luego, aparte, también vas a necesitar una pantalla, una pantalla que sea lo suficientemente grande, tanto si el ordenador que te compras es de sobremesa como si es un portátil, porque en el portátil puedes estar muy bien durante un tiempo, puedes pasar unas horas delante del portátil, pero para el trabajo diario interesa tener una buena pantalla, tener un teclado, un ratón, etcétera, ¿no? Todos los periféricos, para de esa manera ganar un poquito en ergonomía. Bien, pues vamos rápidamente con las recomendaciones. Ya te anticipo que va a ir la cosa de HP, que es la marca que suelo recomendar, y la recomiendo porque, claro, los ordenadores Mac para los traductores no suelen ser la mejor opción, dado que no todos los programas que usamos en nuestro día a día, los traductores, como la herramienta de traducción asistida y otros, pues son compatibles con Mac. La verdad es que es difícil encontrar a veces alternativas, y por tanto yo siempre recomiendo ir a Windows, equipos que traigan Windows, por el tema de que vamos a tener menos problemas a la hora de encontrar programas para resolver diferentes problemas, ¿vale? Así que, bueno, pues vamos con los HP. El primer HP que te recomiendo es este que estás viendo, este HP Notebook, que tiene las características básicas que hemos comentado. Quizá cojea un poquito en la tarjeta gráfica, que es más normalita, pero en el resto de características, pues la verdad es que está bastante bien. Trae un disco de SSD, que no todos los de esta gama de precios lo suelen traer, un procesador i5, que es lo suficientemente rápido y potente para hacer correr todo tipo de programas, y luego también tiene las 8 GB de RAM reglamentarias, como digo yo, que de nuevo, pues para trabajar con programas, con varios programas a la vez y hacer tareas en segundo plano, etc., pues más que suficiente, ¿vale? Otro inconveniente que tiene este equipo es que no trae hard disk, disco duro de almacenamiento, el tradicional de toda la vida, de manera que vas a tener que comprarte de un disco duro externo o bien usar alguno que ya tengas en casa para ir almacenando los proyectos que vayas terminando, dado que las 256 GB del SSD, pues se te van a quedar un poco cortas. En unos meses seguramente vas a necesitar más capacidad. Pero bueno, es lo suficientemente bueno como para empezar y no es una inversión demasiado grande, ¿vale? La versión profesional sería este otro HP, este HP Pavilion que estás viendo, que ya pues trae una tarjeta gráfica de 4 GB de RAM, una Nvidia GeForce que es maravillosa y que por tanto pues vas a ir sobrado a la hora de trabajar con programas de diseño, edición de vídeo, etc. O sea, no vas a tener ningún problema. Incluso para juegos y demás es fenomenal, ¿vale? Luego aparte pues tienes el procesador i7 que es superior al i5 anterior que hemos visto y tienes tus 8 GB de RAM, tienes también el disco duro de almacenamiento de 1 Tera, tienes el disco duro SSD, en fin, tiene todas las características necesarias para este tipo de programas. Y luego además, no es demasiado pesado para todo el equipamiento que trae, pesa 1,72 kilos, que teniendo en cuenta que es un portátil súper potente, pues es un peso bastante liviano, así que te lo vas a poder llevar sin ningún problema a cualquier sitio, ¿vale? Bien, vamos a ver ahora los ordenadores de sobremesa que recomiendo. El primero que te recomiendo es este HP que es incluso mejor que el portátil económico que hemos visto porque trae 12 GB de RAM. Luego además, pues trae también una tarjeta gráfica AMD de 2 GB que es lo suficientemente buena y también un procesador que no es Intel, también es AMD, pero mirando las características tiene sus cuatro núcleos, tiene 3,5 GHz, si no recuerdo mal, o sea que tiene una potencia lo suficientemente buena, de manera que esto lo convierte en un equipo muy muy interesante. Luego también tiene su disco duro SSD y al ser un equipo de sobremesa, pues si el día de mañana tienes que ampliarle la memoria, pues no vas a tener mucho problema porque vas a poder enchufarle cualquier disco duro, tanto externo como interno y tener ahí la capacidad que necesites. Y ya por último, te voy a recomendar esta nave espacial que estás viendo, que es el HP OMEN que trae también procesador AMD y tarjeta gráfica AMD, la tarjeta gráfica también es de 4 GB de RAM, muy potente, el procesador a la altura de un Intel i7 y luego además tienes también pues el disco duro SSD, tienes 16 GB de RAM, que eso ya es una pasada, es una barbaridad, y bueno, pues todas las características de un ordenador tope y de gama, así que es un ordenador, es una apuesta segura si quieres comprar un equipo que te dure muchos años y con el que poder hacer todo este tipo de trabajos, ¿vale? Bien, ya por último, te voy a recomendar un par de pantallas por si no tienes ninguna pantalla o por si tienes una pantalla ya que se te haya quedado un poco anticuada. Te recuerdo que es muy recomendable utilizar una pantalla externa, tanto si utilizas un portátil como un sobremesa, sobremesas que evidentemente la necesitas, pero en el portátil, pues por temas de ergonomía, es mucho mejor utilizar una pantalla externa y periféricos externos, ¿vale? Más, idealmente te recomendaría también que cuando puedas te compres una segunda pantalla para trabajar con dos pantallas, lo cual es genial a la hora de, por ejemplo, pues si vas a subtitular o si vas a traducir un guión para doblaje, pues poder reproducir el vídeo en una pantalla y traducir el guión en la otra, o si vas a revisar, por ejemplo, unos subtítulos, pues poder ponerte los subtítulos originales en una pantalla y los subtítulos traducidos en la otra y así de esa manera trabajar con más amplitud, o sea que realmente sería una muy buena inversión, aunque entiendo que a lo mejor en un principio, pues comprar todo, todo este equipamiento, pues se puede hacer un poco cuesta arriba, ¿vale? bien, las pantallas que te recomiendo son esta LG de 21,5 pulgadas que tiene un tamaño muy bueno, yo creo que entre 20 y 22 pulgadas ya es un tamaño lo suficientemente grande, así que, bueno, pues más o menos de ese tamaño, si no te gusta esta LG que te recomiendo, pues puedes elegir otra, por ejemplo, esta HP que también está muy bien, yo he trabajado con pantallas HP, de hecho aquí en casa tenemos una y funciona la mar de bien y además estéticamente son también muy bonitas, así que eso que te llevas y en el precio, en cuanto al precio, pues se mueven entre los 100-120 euros que creo que es un precio asequible y no una inversión demasiado grande teniendo en cuenta que al final es algo que nuestros ojos van a agradecer, así que nada, te recomiendo también que te compres algún soporte como este que te dejo por aquí para el día de mañana poner los dos los dos monitores alineados y poder moverlos con flexibilidad, poder colocarlos a la altura que quieras y nada más, si te ha gustado el vídeo pues dale a me gusta, suscríbete y por supuesto déjanos alguna pregunta que se te ocurra en el formulario del consultorio, nosotros intentaremos responder a las que consideramos más interesantes en las próximas semanas y por supuesto pues seguiremos publicando cafés, consejos y otro tipo de vídeos. Pues nada, lo dicho, nos vemos en el siguiente vídeo de Traduversia. de Traduversia.